No perdamos la esperanza en el campo del mundo y en el campo de la lucha social, no todo es negativo. Dios allí también está sembrando, también en el campo de nuestra sociedad. Jesús sigue sembrando la semilla de la vida, de la concordia, de la verdad, de la justicia y de la libertad. No falta gente humilde en nuestro pueblo que sigue soñando, luchando y rezando por una sociedad nueva. Esta es semilla de Dios. Nuestro pueblo, aún temeroso y llorando, es un pueblo que sigue resistiendo sin resignarse a la represión. Esta es semilla de Dios. Y nos faltan líderes buenos, que viven olvidados de sí mismos. Y también grupos que no le tienen miedo al diálogo y sienten como propio el dolor del pueblo. Estas también son semillas de Dios. Todos ellos son semillas de Dios. Son la semilla del futuro. Son signos de la siembra de Dios en los corazones y en la sociedad. Y podemos estar seguros que esta siembra de Dios dará mucho fruto. Hay momentos, sin embargo, en los cuales parece tan difícil, parece imposible cosechar. Parece imposible recoger fruto y ver resultados. Probablemente estamos viviendo uno de esos momentos que sentimos como estéril, en donde aflora el cansancio y el desánimo. Probablemente este no es un tiempo todavía para cosechar. Pero siempre es tiempo para sembrar. Y esto nos enseña Jesús. No se desanimó cuando veía que la semilla no era acogida. Y siempre sembró. Siempre es tiempo para sembrar. Para sembrar esperanza. Para sembrar amor, perdón, misericordia y justicia. Para sembrar con paciencia y sin desesperar. Los obsesionados por cosechar éxito y ver resultados inmediatos pueden quedar defraudados. Pero lo que necesitamos hoy son sembradores incansables. Sembradores de libertad, justicia, paz, misericordia, entendimiento, compasión. Necesitamos sembradores. Necesitamos gente que siembre palabras de esperanza y gestos de compasión por todas partes. Necesitamos personas que sepan tender la mano al otro y acercarse al distinto sin miedo. Necesitamos gente que vaya esparciendo por todas partes. Semillas de confianza, no de desconfianza. Necesitamos gente que vaya sembrando granos fecundos de sacrificio y de bondad.